Bueno, lo primero es que cuando tú vas a dialogar, tienes que saber si te gusta el diálogo o no te gusta. Hay maneras, hay señales inequívocas. Primero, Guillermo, yo creo que lo que tú señalaste al comienzo del programa, de que el presidente, lo primero que hizo fue ir a Colón. Sí, sí, fue una buena señal. Pero no fue a Colón a dialogar, fue a Colón a decir, esta es la receta que tengo para Colón. Entonces, ese es un mal comienzo. Entonces, hay un problema que se une ahora, la cercanía de la campaña, doctor Navas. La cercanía de la campaña. Entonces, todo diálogo puede naufragar en medio de estos problemas. Y tanto la oposición como el gobierno tienen que saber que las cosas de Estado no se pueden mezclar con un torneo electoral. Entonces, el presidente de la República, ya dijimos que él llegó el primer día de la campaña, buscó al señor Mota, que es nacido en Colón, y que yo estoy seguro que la familia Mota ama a Colón, porque no solo nacieron allí, sino porque han desarrollado una empresa que es modelo en Colón, que es Manzanillo, por términos. Sí, pero los Mota no tienen nada que ver con esto. No, sí tienen que ver, porque el presidente cuando llegó, llegó del brazo. No, pero no tiene nada que ver. Te invito a quien tú quieras. La responsabilidad es de él, no de dos Mota. Pero bueno, no quiero entrar en esa discusión. O sea, ese día el presidente llegó con la receta hecha. Esto es lo que hay para Colón. Y lo vengo a anunciar. Y esa no es una fórmula de entrar en eso. Entonces, segundo, este diálogo, yo quedé petrificado cuando vi que el presidente prefirió irse a Chiriqui, a una cosa semi-intrascendente, porque todo puede ser trascendente de la actividad de un presidente, y abandonó el diálogo de Colón. Yo pienso que no es posible que los militares creyeran más en el diálogo que los políticos civiles. Y eso a mí me duele, porque la gente siente que cuando va a un diálogo va a perder, no va a ganar. Eso es lo que le está haciendo daño a este gobierno y a todos los gobiernos de la democracia. Martinelli tampoco dialogaba, porque imponía. Así hizo obras locas en Panamá, que hoy estamos pagando el precio. ¿Por qué? Porque no consultó. Yo quiero nada más decir eso, que la voluntad de diálogo, el que tiene el poder es el que tiene que ceder, no el que no lo tiene. Entonces, el que tiene que ceder es el presidente Varela. Déjese de estar mandando un ministro que no tiene autoridad allá. A ver, el ambiente está crispado, la atmósfera está envenenada. Hay que mandar gente, como dice el señor Murga, gente que sepa negociar, gente que tenga la humildad, ¿ok? De manejar el poder, pero escuchando. Profesor Navas. El país ha generado una gran expectativa por lo que puede suceder hoy en Colón. Oye, las Cámara de Comercio, ¿todo el mundo está preocupado? 42 organizaciones han logrado unificar una propuesta para atender problemas puntuales, no de las 16 calles, sino de la provincia de Colón. Y esa expectativa, esa expectativa de los resultados de la iniciación de un diálogo, recae fundamentalmente en la manera en que el gobierno va a atender el clamor de una sociedad que está buscando soluciones a sus reales problemas. Y debemos recordar que el gobierno va hoy a Colón en virtud de la rebeldía y de la lucha que han desarrollado estas 42 organizaciones. Pero enhorabuena, profesor, que vaya. Por supuesto. Tarde, tarde, pero que vaya. Por supuesto. Pero gracias a la intervención de la iglesia, el gobierno va a Colón. Porque tratando de darle respuesta a esas reclamaciones, se inventó una reunión del gabinete para 15 días después, es decir, para abril, y abril sin fecha, una fecha abierta. Y ojo, si se rompe la buena voluntad en esas negociaciones, porque de eso se trata, de negociar, se va a empatar esta rebeldía colunensa con las anunciadas manifestaciones de los maestros o de los educadores para englobarlos a todos, de los posibles enfrentamientos que se puede producir en Donoso, en la minería, y las reclamaciones normales y permanentes de nuestras comunidades por el derecho al agua. En otras palabras, en este ambiente preelectoral, si el señor presidente intenta ganar tiempo o desperdiciar el tiempo está aumentando la gran presión social, y eso sí es terrible. Achacarle los males a la oposición política o a la actividad demoníaca de un dirigente del PRD como Pedro Miguel González, que ahora se le quiere ascribir todo lo que se produce en la asamblea. Y déjeme decirle, yo lo considero un genio a Pedro Miguel González. ¿Por qué? Porque ha logrado situar como problema de la asamblea la defensa de la autonomía de la asamblea. Y ha unificado alrededor de eso a Cambio Democrático y también a el PRD. Es más, con la ayuda del presidente Varela, por una sencilla razón. Porque cuando proponen a dos distinguidas abogadas para ser magistradas, sin haber hecho la consulta previa, sin haber logrado el consenso de un amplio sector de la comunidad panameña unificó a la bancada de cambio democrático que estaba dividida y unificó también a la bancada del PRD que también está. Esa es la genialidad. Volvamos a Colón porque sabe que y usted es de Colón, usted es oriundo de Colón. Colón ha estado sepultado en la pobreza ya hace bastante tiempo y lo que fue una gran esperanza, una ilusión que se dio para los coloneses, creo yo, con la presencia del presidente apenas inmediatamente transcurrida en el 24 horas. Su segundo decreto fue Colón. Anunciar la ejecución de ese proyecto. vemos que algo que pudo haber sido bueno se ha convertido en algo que no es tan bueno. ¿Qué es lo que debe en su opinión como coloneses? ¿Qué esperarían los coloneses que el gobierno les dijera? ¿O cómo esperarían los coloneses que se hiciera una medida por parte de los ministros que van a ir hoy? Tengo entendido que está el ministro alemán al frente para enfriar un poco la calidez que se siente en Colón para mal, ¿no? Si se va a escuchar se va a escuchar las reclamaciones pero también las propuestas que ha elaborado estas 42 organizaciones y se debe atender de buena fe porque de no hacerlo y recurrir a otros métodos como el que se intentó el día y antes de la de la de la huelga ¿Cuál método? Uno el haber enviado a dos mil efectivos se militarizó esa ciudad ojo dos mil efectivos dos recurrir a la delincuencia y no cualquier delincuencia a las pandillas pero usted ha dado que el gobierno que recurrió ¿quién? Espérese espérese vamos a los hechos por favor puede ser un hecho aislado que pandilleros en la madrugada en la entrada de Colón se hayan puesto a incendiar neumáticos puede también ser un hecho aislado que en esa misma madrugada previo a la manifestación y al inicio de la huelga se incendiara por tercera vez la casa huelga y esta vez con mayor efectividad y puede ser también un hecho aislado que estando ocupada la ciudad de Colón por un contingente significativo un pie de fuerza de policía pero no cualquier policía sino grupos entre ellos dedicados a combatir las pandillas se haya saqueado los pequeños negocios y para la cereza para decir también que es un hecho aislado que no es coincidencia que no es una línea de conducta un vehículo de la policía se aparca para no decir se parquea para no buscarme el lío acá con el hombre de la lengua española exactamente es 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 amaqueado con el propósito de voltearlo y no contento con eso incendiarlo se recibe llamadas constantemente denunciando esa acción se recibe llamada frente al incendio de la casa huilco y no lo debemos sorprender no salió un solo carro de nuestro benemérito cuerpo de bomberos de la ciudad de Colón para son hechos comprobados hechos comprobados con qué propósito los colombianos se querían incender la casa huilco por supuesto que eso miren quienes de alguna manera por razones de nuestra militancia política hemos estado vinculados a las luchas sociales sabemos que eso es parte del manual que utilizan todas las policías del mundo si pero por qué incendiar la casa huilco se la pregunta a los colombianos porque esa casa huilco es un estorbo para los que desean seguir ocupando propiedades en la ciudad de Colón sería bueno saludable además que se rinda un informe de la de la compra que se ha dado de propiedades en la ciudad de Colón por el origen de esa ciudad esa ciudad le perteneció porque su su tierra que se inicia en la isla Manzanillo fue adquirida mediante compra por la compañía del ferrocarril la compañía del ferrocarril le traslada a esa propiedad a la compañía del canal francés esta a su vez le traslada al gobierno de los Estados Unidos la propiedad de esa isla más su relleno es decir que la ciudad de Colón le pertenece por razón de tratado y de lucha nacionalista de este país al gobierno no es privada la mayoría la mayoría de las tierras de la ciudad de Colón es propiedad del Estado salvo nuevo Cristóbal que por tratado le fue revertida esa propiedad al gobierno y vendida a sus actuales propietarios voy a cambio comercial esto es Info Análisis un programa para la gente inteligente